3. La prensa británica ha dejado al descubierto el mote nada amigable con el que el rey emérito Juan Carlos se refería a Leticia en sus círculos cercanos sin que ella lo supiera. La reina Leticia, 51 años, no comenzó con buen pie cuando llegó a la Casa Real. No porque ella hiciera nada especial que sentara mal a don Juan Carlos I y doña Sofía sino que su simple presencia, por venir de un origen humilde y no tener sangre azul, molestaba porque seguramente no era suficiente para Felipe. Durante años los rumores de mala relación han estado muy vivos e incluso se ha llegado a decir que había una campaña de desprestigio originada desde la propia familia real. Se le acusaba de todo, de ser una frívola interesada solo en los modelitos y en las operaciones de estética, de tratar mal a su suegra, de llevarse mal con las cuñadas, de tener problemas de anorexia, de no educar bien a sus hijas. Por no hablar de su familia. Cuanto más penosas eran las apariciones públicas de don Juan Carlos, más arreciaban las críticas a Leticia, explicó Pilar Eire en lecturas. Lo que es una realidad es que la relación entre Leticia y sus suegros nunca ha sido cercana, ni siquiera cuando era una recién llegada. Juan Carlos no quería a esta última porque era periodista y temía que filtrara informaciones, explicó la experta en Casa Real. El monarca comentaba en sus círculos cercanos que ella no era suficiente e incluso se avergonzaba de que Felipe se hubiera enamorado de la nieta de un taxista, una cualquiera si una mujer divorciada con un pasado republicano, aunque parece que el verdadero problema era su trabajo. ¿No entiendes que le contará a todo el mundo lo que pasa en esta casa? De hecho, tal era el miedo que tenía don Juan Carlos a su nuera que incluso se refería a ella con un mote nada amigable. Y es que según revela el libro Ladies of Spain, Sofía, Elena, Leticia y Cristina, entre el amor y el deber, el emérito supuestamente llamaba a Leticia de Enemigüizin, algo así como el caballo de Troya, escriben en The List.